Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a conocer un tema que es muy interesante, es sobre los riesgos antrópicos. Si estás listo, comenzamos. Un riesgo antrópico es un peligro constante al que todos estamos sujetos y que se escapa de nuestro control por completo, pero ¿sabes qué es? Son aquellas desgracias a gran escala que son causadas por el ser humano. Es decir, son desastres enormes que se cobran vidas humanas y de animales con intención de hacer daño, hechos que además no consideran el medio ambiente. El ejemplo perfecto de esto son las guerras mundiales, los holocaustos, las deforestaciones y más recientemente los incendios que ocurren en Australia. No siempre tienen que ser desgracias a nivel global o nacional. También los accidentes de aviones son catalogados como riesgos antrópicos y eso incluye los ataques terroristas como los vistos el 11 de septiembre del 2001 o la desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines. Ahora vemos algunos ejemplos de desastres antrópicos. Segunda Guerra Mundial Accidente de Chernobyl Epidemia de viruela Epidemia del VIH-Sida Bombardeos nucleares sobre ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki Incendio forestal de Yellowstone en 1988 Guerra de secesión estadounidense Peste negra Episodios de terrorismo Guerra del Golfo Pérsico Guerra civil mexicana Hundimiento del submarino K219 Epidemia de cólera Y por último Primera Guerra Mundial Ahora conozcamos los diferentes tipos de desastres antrópicos 1. De origen tecnológico Son amenazas cuyo origen se refiere a las acciones que la humanidad impulsa para aprovechar la transformación de la naturaleza 2. De guerra y de violencia social En la confrontación armada de unas naciones contra otras o al interior de una misma nación Este puede ser una fuente considerable de desastres 3. De conductas humanas Son tragedias generadas por las actuaciones humanas al mando de diferentes medios tecnológicos Estos tipos de desastres son acontecimientos o situaciones que pueden provocar... Veamos Enfermedades Lesión Invalidez O muerte Ahora conozcamos los tipos de prevención Reducir la contaminación ambiental Desarme nuclear Prevenir incendios Restauración de los bosques Programas de protección a especies en vía de extinción Y por último desarrollo urbano acorde a la conservación ambiental Una vez mencionados los tipos de prevención es importante saber qué hacer para prevenir Entonces para prevenir se necesita reducir el riesgo La reducción del riesgo es el proceso mediante el cual se busca identificar medidas estructurales o no estructurales Para disminuir las condiciones de amenaza o vulnerabilidad que existen en un territorio Es importante realizar una preparación para la respuesta ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la preparación de la respuesta existen diversos instrumentos que permiten identificar, analizar, priorizar y articular acciones para la respuesta efectiva en situaciones de emergencia Dentro de esta preparación están los comités de ayuda mutua El fortalecimiento de las brigadas de emergencias y congresos distritales de gestión del riesgo y cambio climático Ahora conozcamos las consecuencias de los desastres antrópicos Los daños de mayor magnitud en los desastres antrópicos son las pérdidas civiles, pérdidas económicas y de producción También en cuanto a servicios institucionales y organización comunitaria Hemos llegado al final del video, recuerda que si te ha gustado me puedes regalar un like o puedes compartirlo O si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas ¡Nos vemos en el próximo video!